Música Dame locura, dame locura, dame, dame, dame 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 Ese borracho tratando de olvidarte Busco la forma de mi mente de apagarte Si colaboreo te toas en desemblande De vamos a vivir y dime como enamorarte Y quiero amarte flaca yo sin que me muero Pues tu eres toda nena todo lo que quiero Quiero tenerte baby es más o menos luego Nos vemos luego, nos vemos luego Nos vemos luego, nos vemos luego Dame locura, dame locura Dame locura, dame locura Sigo queriendo que te bailes a mi lado Y como un gacho me has dejado abandonado Y tu destate me dejó desanimado Pero te amo así que yo te he perdonado Te he dado cuenta que yo soy tu me impaciente Si quiero que te sacarme de tu mente Y en la cama ni no soy mucho paciente Tú sabes que eso te deja impaciente, mami Dame locura, dame locura, dame, dame, dame 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 Lo suave mucho duelo Dame locura, dame locura, dame, dame, dame Gracias por ver el video.